Hola, bienvenidos a su cocina, cocina al estilo de Ruth. Esta ocasión preparé unas riquísimas hamburguesas de pescado acompañadas de una fresca ensalada y arroz. Vamos a ocupar filete de pescado, huevo, 3 claras y se me pongo un poquito de yema, pero son 3 claras de huevo, harina de arroz, media taza, cilantro, cebolla, chile serrano, sal, pimienta, voy a acompañar con una ensalada sencilla, aguacate, col, zanahoria y cebolla. Empezaremos picando la cebolla en cubos y cristalizaremos junto con el chile. Ahora en un sartén con aceite, la de su preferencia, cristalizaremos la verdura que picamos. Vamos a agregar el pescado. Bien, aquí ya tengo mis manos limpias y acabo de moler la pimienta con la sal. Salpimentamos y dejamos sazonar. Y vamos a voltear. Vamos a ir rompiendo el pescado. Ahora vamos a picar el cilantro. Una vez que el pescado es la temperatura ambiente, vamos a agregar los demás ingredientes. Y con nuestras manos ya limpias, vamos a empezar a integrar todo. Una vez listo el sartén con el aceite y con ayuda de una cuchara, vamos a agregar como una bolita, vamos a seguir incorporando. Y vamos a ir dando forma. Y aplastando. De esta manera vamos a ir haciendo las torcitas. A flama alta se va a dejar medio minuto, también dependerá de la densidad del sartén. Quiero mostrar. Este es el dorado que va pegando. Y no hay problema porque el pescado ya estaba cocido. Y de este lado, ya tengo las torcitas que salieron. Y acabo de probar una. Como ven, está bien cocido. Este dorado me gustó. También se puede endornear si no les gusta enfreír. Así terminamos estas riquísimas hamburguesas de pescado. Aderecé la ensalada con vinagre y limón. Está riquísima. En lo personal me encanta aderezarlo así. Le da un sabor único. Y va muy bien con las hamburguesas. Les doy esta sugerencia, pero es completamente al gusto. Las pueden acompañar con la ensalada o guarnición de su preferencia. Si llegaste al final del video, gracias por haber visto la receta. Te invito a compartirla, apoyándome con un like si te gustó. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!